Hola, estamos transmitiendo en vivo desde Santo Domingo en Almacenes Gorabo, la mejor de nutrición deportiva aquí en la isla y todo el Caribe, preparándonos para este domingo en esta República Dominicana y aquí nos encontramos con Gabriela García, atleta bikini fitness, de hecho, es la primera vez que nos conocemos. La primera vez, sí. Había competido en mi primera competencia en la Copa Independencia, esta es la segunda, a ver qué tal. Relativamente nueva este deporte. Nueva, totalmente. Parece que cada vez que vengo a la isla encuentro nuevo talento aquí. Claro, y va a seguir viendo más, porque cada vez se reintegra y se reintegra y se reintegra. ¿Qué te dio la inspiración competir en bikini fitness? Bueno, yo tengo muchas amigas en este mundo, las cuales, o sea, ver esos cuerpos, la dedicación, la disciplina, esa constancia, me hizo, nada, ponerme ese reto. ¿Siempre has practicado pesos o algún deporte? No, de hecho, yo tengo dos años en eso. Yo lo que soy en artes marciales, karate, kickboxing, jiu-jitsu brasileño, y eso. Entonces, ¿sí practicabas algún deporte? Sí, 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 sí. Pero esto, esto, ahora soy nueva. Pero esto es nueva pasión. Nueva pasión. Sí, ok. Y espero seguir. Sí, ok. ¿Y qué parte del cuerpo te costó un poco más trabajar para esta competencia? Mis glúteos y mis piernas. Sí. Fue un poquito, porque para la categoría estaba muy grande y me pidieron que bajara y que bajara y que bajara. Sí. Fue un poquito difícil. La calificación es muy meticulosa. Sí, sí, porque si no te suben de categoría. Sí. Entonces, he tenido que trabajar mucho en eso, pero enfocada y dedicada. ¿Tú estás en la clase mayor de 5'2 pies? Sí, más de 5'2. Sí. Y cómo has sentido con, bueno, mejor pregunta, ¿qué significa para ti ganar un título de Miss República Dominicana Bikini Fitness? Para mí significa todo, porque ahí sería recompensarme todo el sacrificio y todo eso que me ha costado. O sea, para mí sería increíble. Sí, porque este título es un poco más prestigioso. Hay muchos torneos aquí en la isla, pero este tiene... Este es el de mayor prestigio en este país, realmente, sí. Y esperemos nada, que nos vaya bien. ¿Tienes redes sociales? ¿No? Los lectores de MD Latina te van a encontrar. Claro. En Instagram, Gaps1610. Y en Facebook, Gabriela Santiago. Ok. ¿Tienes un último saludo, mensaje que quieres enviar a tu público? Nada, que los espero allá en el Campeonato Nacional de Miss República. Será en el domingo en fiesta. Los espero. Sí. Que vaya. Chao. Hasta la próxima y nos vemos domingo. No quedes convencido. Chao.